Y en la última parte que me queda es acondicionar el basculante y mirar toda esta parte que está así toda asquerosa ¿Veis? Por mucho que lo he limpiado, la he limpiado varias veces, ¿eh? Con jabón y tal Pero no termina de salir la grasa, no termina nada, está bastante fea La quiero documentar bien para luego ver cómo queda después de terminar la restauración Así que ahora ya me queda restaurar el chasis, ¿vale? Y el basculante Chasis y basculante es lo que voy a restaurar Mirad el aspecto que tiene todo esto A ver cómo me queda lo guiando, siempre salen cosas Aquí tengo el protector este de barro, esta gomita que sale así, pero está partida Así que ya que estamos restaurándola bien, esto hay que comprar lo nuevo Y este que es como el patín de apoyo de la cadena aquí abajo para que no se raye el basculante Pues también está un poco en mal estado Así que si no es demasiado caro también intento comprar lo nuevo y si no intento buscar lo que sea una vez Vamos a hacer las cosas bien definitivamente Entonces he sacado estas dos cositas de aquí Que son las que vienen en esta parte del basculante para tensar la cadena Eso ya lo reacondicionaré bien Y ahora lo que voy a intentar es sacar el depósito del aceite pero sin derramar el aceite porque estaba recién puesto y nuevo Para eso tengo que soltar este tornillo de aquí y luego voy a intentar poner aquí una pinza de estas que estrangulan el macarrón este para que no se me salga el aceite E intentar sacar el macarrón por aquí abajo Y luego para sacar el depósito del aceite es tan simple como este tornillo de aquí y este tornillo de aquí E intentar que no se me salga por aquí ¿Vale? Porque es que aquí tengo muy poca capacidad de... Ah bueno estoy pensando que si lo desatornillo por aquí igual me va a ser más fácil todavía Para luego sacarlo Voy a ver como me resulta más sencillo Voy a sacar la bomba del freno Para sacar la bomba del freno es este tornillo de aquí, este tornillo de aquí Y luego este latiguillo de frenos, mirad viene por aquí ¿Vale? Esta es la forma en la que está sujeto Viene por aquí y se agarra ahí, aquí y aquí Entonces lo primero que voy a hacer de todo es sacar la bomba de freno Y mirad y luego el depósito del líquido de frenos Viene agarrado en el tornillito de aquí y luego viene en el este que hay que separar ¿Vale? Así que venga vamos a ir separando todo de primero El depósito de estas que os cuento Del latiguillo de frenos que vienen por aquí abajo Van por estos dos tornillos hexagonales Que van las abrazaderas, así que lo vamos a quitar Y también lo limpiamos todo bien Ok, pues ya me ha salido todo el sistema de frenos de atrás, ¿vale? Ya está, listo, no perdéis todos los tornillitos Y listo, lo limpio luego todo bien y lo dejo bien recondicionado Este de aquí abajo del aceite me está costando un poquito más trabajo del que yo pensaba Entonces bueno, voy a intentar así, poniéndolo lateralmente me soluciona todo el tema Pero antes tengo que desconectar el macarroncito de aquí arriba ¿Vale? Que es este de aquí El macarron este viene por aquí Sigue por aquí abajo Y viene a dar aquí, ¿vale? O sea que lo puedo meter por aquí, sacar aquí abajo para que no moleste Y luego por aquí los sacos se va quedando mejor Ya cada vez va quedando menos grasa Se nota bastante ya darle, darle Lo estoy haciendo todo con keroseno, pinceles y tal Y quitar toda la grasa de 20 años ahí acumulada ¿Vale? Bueno, poco a poco, porque luego para pintarlo así va a quedar perfecto Bueno, voy a quitar también este protector de cadena Son estos dos tornillos que se ven por aquí Y así luego a la hora de pintarlo Para con este cepillo especial de cadenas Limpiar y rehabilitar toda la cadena Con keroseno Muy importante hacerlo con keroseno, ¿eh? Con gastrullón no vale que rompe todas las Las tóricas Todos los órgains, ¿vale? Tiene que ser con keroseno Y luego hay que engrasarlo muy, muy, muy bien después Venga, pues listo Una vez que está hecho esto Voy a terminar de darle un poquito de keroseno A todo el chasis para luego lijarlo y limpiarlo Y listo Yo creo que ya no queda nada de grasa Bueno, pues ya lo he limpiado todo lo máximo que he podido Yo creo que ha quedado bastante bien A falta ya solo de lijar y de pintar ¿Vale? Le he dado con la brocha keroseno Lo he vuelto a secar Luego kach7 lo he vuelto a secar Entonces ahora lo lijo Un poquito de alcohol O sea, luego le paso aire a presión Para quitar todo el polvo del lijado Y luego le paso alcohol Para estar seguro que para pintarlo va a quedar todo bien Y bueno, yo creo que el cambio va siendo ya cada vez más sustancial Vale, ya cada vez va pareciendo más una moto En vías de ser restaurada Todo lijao, bien lijadito Ya le he pasado también el aire comprimido para sacar El aire a presión para sacar todo el polvillo Veo la lija Y ahora le voy a pasar alcohol Para asegurarme que está la superficie En las mejores condiciones posibles Para que se adhiera bien la pintura Bueno, pues ya le he pasado el alcohol a todas las piezas Y ahora lo que estoy haciendo es cubriendo todo lo que no quiero pintar Para que no se manche de pintura Y en ello estoy He preparado todo para limpiar bien O sea, para pintar bien el chasis Aquí está todo tapado Y solo está a la vista del chasis No es la mejor manera Pero la mejor manera es de montarlo todo Y limpiar el chasis Pero eso ya siquiera me da tiempo Y esto es prácticamente, prácticamente lo mismo He conseguido La pintura Que es de color igual al chasis Que es un gris muy oscuro en tracita Y ya llevamos A darle dos manos Luego dos manos de la cara Bueno, pues este es el invento De pintura Y está quedando mil veces mejor De lo que yo pensaba Está agarrando muy bien No ha hecho nada de gotas Está Como estaba bien lijado Bien limpito y todo Está quedando bastante bien Esta es la primera mano Ahora a rezar que no se vaya la luz Y sobre todo que no llueva Que está a punto de llover A ver si me da tiempo A poner las dos manos Sin que me llueva Bueno, y ahora pintar Las dos partes de las barras Vale, pues ya tengo preparadas Las dos barritas Así que a darle su primera mano de pintura Pues primera mano de pintura Y la verdad es que está quedando Bastante, bastante mejor De lo que yo pensaba Si tengo suerte No se me va la luz Y no me llueve Doy la segunda mano Y asunto casi resuelto Mirad El código de color Más parecido para el chasis De la Supertenere 750 Aquí este Z750 Es prácticamente el mismo Por no decir el mismo El que he encontrado yo Es en la marca Duplicolor La referencia 700111 700111 ¿Veis? Que es gris oscuro Entre cita Así con partículas metalizadas Que viene ya con su laca La movida y tal Y la verdad es que está muy bien Se agrada fenomenal Y no me ha hecho nada de gotas Nada de grumos Fenomenal Pues así es el aspecto Con la segunda mano De momento me está aguantando La luz y la lluvia Así que a ver si se seca Este prontito Y se seca pronto Que no se pegue el plástico No se pegue el plástico Voy a poner el plástico este Para acá Para pintar el basculante Con el mismo color Que tiene ahora El basculante Dos manos Y si consigo Que ya es mucho pedir Que me dé tiempo A que se sequen Las dos manos del basculante Ya a darle la laca Pues así es como está quedando Yo creo que muy bien Todo lo que estaba antes Muy feo Y ya está Todo bonito 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 Vamos Yo creo que va a quedar Como nuevo Bueno pues La pintura para el chasis Me ha costado dos botes De este del color O sea de la marca Duplicolor Sale unos 18 euros cada bote Lo que es unos 36 euros Luego El bote para la pintura así Metálica de ahí Me ha costado como unos 15 euros Ya serían unos Unos 50 euros Algo más Y luego La laca Me ha costado como unos 30 euros O sea como Por unos 80 100 euros en total Porque luego también está La pintura roja Del De la tapa de la culata Y también voy a pintar Con pintura anticalórica El El motor Y también voy a pintar Con pintura anticalórica El Después de lijarlo Y de reacondicionarlo El ¿Cómo se llama esto? El tubo escape Así que es más o menos Calcularle entre 100 y 120 euros Me ha costado La pintura Más todo el curro Un montón de horas Como veis Un mogollón Un mogollón de horas Pero bueno Yo creo que va a quedar Bastante bien La luz ¿Veis? Ya he cambiado el plástico Para acá Porque esto ya se me ha Medio sacado He protegido todo esto de aquí Yo lo que voy a pintar Es el basculante ¿Vale? Con esta pintura especial Que lleva el mismo color Que el basculante ¿Veis? Es que es igual Así que voy a ir A toda velocidad Antes de que se vaya la luz Bueno Primero a mano Al límite ya de De la luz Pero vamos Ya parece otra cosa esto Parece que la moto Va a quedar como nuevecita Estaba feísimo Y ahora esto está Precioso Se ve poco Lo siento por la luz Pero Estaré dando con dos manos Ya voy súper súper Contra con reloj Pero bueno A este Mientras que he pintado Eso de color metal Le he dado la primera mano De De laca O de barniz Tengo que darle dos manos De laca Al Chasis Lógicamente todavía no he dado Ninguna mano de laca Y a este tengo que darle Dos manos de laca Entonces ahí Voy a ir haciendo Jugando con la luz Con el tiempo Y a ver si soy capaz Porque ya mañana llueve Y ya mañana es imposible hacerlo Y va a llevar durante varios días Entonces me retrasaría mucho Todo el proyecto Para el laca He quitado la protección Que tenía aquí Tanto en el adhesivo de aquí Como en el adhesivo de aquí Porque no quería Ni quitar los adhesivos Ni Bueno aquí no se ve nada Bueno ahí se ve un poquito Vale Esos adhesivos Bueno pues Me gusta que estén ahí Originales Pero ahora cuando le dé la laca Eso sí que puedo lagar Los adhesivos Y así los protege Así que nada Voy a esperar a que se sequiste un poquito Y ya quito Varias protecciones Porque claro La laca es conjunto Para el chasis Y para el Y para el Basculante Así que nos falta Que se proteja el uno Del otro Antes sí Porque los colores Son diferentes Los que van a ver La primera capa de barniz Eh Al chasis Y al basculante Vale Barnizo de laca Y ya le he dado La segunda capa A las dos barras Estas del chasis Así que estas dos barras Ya están terminadas Y ahora esperar a que se sequíe un poco Y a darle la segunda capa Y listo Ya tendría Pintado el chasis Y basculante De medio tiempo a todo A las dos manos de barniz A todo Por aquí está De barniz o de laca Y ahora me toca recoger Vale Son las ya casi las 11 de la noche Muy de noche Pero bueno Ya Puede llevar mañana Porque esto lo meto ahora en el garaje Y ya si llueve me da igual Solo se tiene que secar Bueno a ver Que tal el resultado Mañana cuando ya quite Todas las protecciones Lo que tiene ya secándose Con ya la capó esta La pintura hecha Pero sin Sin los plásticos Y sin los papeles Para proteger Vale Ya suelo esperar a que se seque Y de momento La lluvia está respetando Y no está lloviendo Así que mientras que no llueva La dejo fuera Para que se seque antes Gracias 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 Gracias.